Hola a todos, aquí estoy con mi compañera Blanca Mayandía para dar la bienvenida a la fruta estrella del otoño, el Kaki Persimon Bouquet. A mí esta fruta me gusta muchísimo, Juan, y os recomiendo que la probéis porque os va a encantar. ¿Tú sabías, por ejemplo, que aunque esté dura, está madura? A mí no me pillas, Blanca, que en mi cocina es un clásico cada otoño. En nuestro país, el Kaki Persimon Bouquet se cultiva en Valencia, especialmente en la zona de la Ribera del Súquer. Solo este Kaki lleva el sello que certifica su denominación de origen. Este sello quiere decir que tiene la máxima calidad y además que apoyamos a los agricultores de la zona que la cultivan con métodos sostenibles. Lo mejor de esta fruta es su sabor y lo fácil que es de comer. No tiene huesos ni pepitas y además podemos consumirla como la manzana, con o sin piel. Rica en fibra, potasio y vitaminas A y C. Vamos, una maravilla. A mí me encanta para mis recetas por su sabor y por su carne firme, que lo hace muy versátil. Pues ya sabéis, aprovechad que es temporada y probad el Kaki Persimon Bouquet. ¡Os va a sorprender!